No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3.1 No pretenda sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los cinco ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redargulle, consuela y bendice. 2019, año del renuevo. Hoy vamos a hacer lo que dijo la profecía, vamos a retomar algunos puntos básicos de cosas que nosotros ya sabemos y vamos a hablar acerca de la ceremonia que vamos a tener hoy, tan importante que es de la Santa Cena. ¿Cómo van con mi micrófono? A todos los predicadores le pulen con algo, a unos con unas cosas, a otros con otras. A mí me toca con el micrófono. Pero en lo que los hermanos, miren ahí qué hacen, vamos a orar y nos vamos a encomendar al Señor. ¿Ahí estamos ya? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús nos venimos encomendando hoy a ti, Señor, suplicándote que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, que tomes rienda y control de este momento y que te manifiestes a nosotros. Concédenos hoy sentarnos a tu mesa, disfrutar de tu palabra, Señor, poder alimentarnos del maná que cae del cielo y poder nutrirnos espiritualmente para fortalecernos y pelear las batallas que han sido puestas delante de nosotros para darnos crecimiento, para que en ti nos fortalezcamos y para que seamos más que vencedores. Te doy, Señor, a ti todo el honor, toda la gloria, todo el imperio es tuyo, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Les quiero… ¿Todavía no? Les quiero hablar de la Santa Cena, así como dice ahí el título de la presentación. ¿Y cuántos vieron hoy a la Santa Cena? Yo también. Entonces, vamos a entender, porque llega un punto en que uno empieza a hacer las cosas como un ritual, mecánicamente, y ciertamente los servicios de Santa Cena son los que más se llenan, porque en el fondo de nosotros algo nos quedó, tenemos ahí algún recuerdo o alguna enseñanza de que es importante tomar Santa Cena, pero hoy vamos a refrescar esos puntos. Quizás no todos, pero vamos a ver algunos beneficios de tomar Santa Cena, porque nosotros somos seres eternos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos seres terrenales, nosotros somos hijos de Dios y cuando el Señor nos sacó de Egipto, ya éramos hijos de Dios. Somos predestinados, preordenados. Cuando venimos al planeta Tierra, ya veníamos hijos de Dios. Lo que pasa es que nos perdimos un poquito en el camino, pero el Señor nos alcanzó, el Señor nos encontró. Y parte de las dos ordenanzas que dejó el Señor para la iglesia, que una es bautizarse y la otra es tomar Santa Cena, y ambas están relacionadas a morir y resucitar. Porque cuando uno es llevado a las aguas del bautismo, es sumergido en las aguas, sepultado, dice la Biblia, para luego resucitar a novedad de vida. Y lo mismo sucede con la Santa Cena. Nosotros participamos constantemente de la Santa Cena porque sabemos que eso nos va a dar vida eterna, que eso nos va a resucitar en el día postrero. Entonces, vamos a ver el primer versículo, que es precisamente este, que dice que nosotros vamos a obtener eternidad, si nosotros somos ministrados con el pan y el vino, es decir, con la carne y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cita que estamos leyendo es Juan 6, 51. Sería bueno si usted trajo su Biblia que corrobore y no me haya equivocado yo en poner la cita. ¿Sabe? No se confíe de que aquí en la presentación aparecen los versos. Usted debe ser alguien que corrobore lo que se le está enseñando. Ahí dice, yo soy el pan, y está hablando nuestro Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, dice, vivirá para siempre. ¿Cuántos entonces quieren tomar de ese pan? Yo quiero de ese pan que me da vida eterna. Yo quiero de ese pan, de esa carne, que en aquel momento el Señor estaba anunciando a sus discípulos que estaban con él. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo, dijo él, es mi carne. Entonces, vamos a ver al que sigue. Aquí estábamos leyendo el 51, mire. Gloria a Dios. Y ahorita nos vamos a pasar al 52. Continuemos en la lectura bíblica. Y miremos como no en todos está este entendimiento. Gloria a Dios. Ahí está. Como no en todos está este entendimiento de qué es lo que estamos haciendo cuando participamos de la Santa Cena. Porque los judíos, y cuando uno lee un poco adelante, dice que estos eran los judíos que habían creído en él. Estaban discutiendo dentro de ellos. ¿Y cómo nos vamos a comer la carne de este? O sea, ellos pensaron que él les estaba hablando de canibalismo. Porque esto hay que entenderlo en modo espiritual. No lo vas a poder entender con tu mente natural. Entonces, en el 60, un poco más adelante, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura, es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Como resultado de ello, en el verso 66, y note que ahí hay un 666. Que es el número de la bestia. O sea, está operando un espíritu anticristiano. El espíritu del anticristo. Y dice, como resultado de esto, muchos de los que habían sido sus discípulos, se apartaron. La revelación de la Santa Cena se tiene que entender de modo espiritual para que nosotros no seamos dañados y que de esa manera podamos ser beneficiados por completo de lo que el Señor está dándonos con su Santa Cena. Porque no todos entienden lo que estamos haciendo. Para algunos estamos locos. Y debemos saber que así como el Señor le debatía en esta doctrina, hoy en día todavía se debate. Los judaizantes, digamos, por poner un ejemplo, ellos insisten en que se tome pero la Pascua judía. Que desechemos la ordenanza de la Santa Cena y regresemos a la ley que tenía el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que la ley fue vencida en la Cruz del Calvario. Y que estamos en un tiempo de gracia, no en un tiempo de ley. Otra de las iglesias que tienen un poco confundida la doctrina es aquella que toma la Eucaristía. Con respeto lo digo porque ellos también se llaman iglesia cristiana. Pero ellos creen diferente con nosotros. Ellos creen que la Santa Cena sufre una transustanciación durante la misa. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver a la presentación que sigue. Porque la iglesia, así como nosotros, la iglesia que nos ha estado en llamar la iglesia protestante, cree en lo que se llama la consustanciación. Ellos creen en la transustanciación, que se les quede, y nosotros creemos en la consustanciación. ¿Pero qué significan estos términos? Transustanciación de la trintrans significa a través y sustancia a sustancia. Entonces, es a través de la sustancia. Lo que ellos están dando a entender con esto es que durante la misa, el cuerpo, el pan, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Esto quiere decir que si cuando vienen los hermanos con las bandejas de pan, uno de ellos tropieza y se cae el pan, se cayó el cuerpo de Cristo. Así es como ellos lo miran. Por eso es que lo maneja solo una persona. Porque están protegiendo eso. Amén. Y se refiere a la transformación de la sustancia. ¿Cómo aquello se convierte en la carne y la sangre? Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la consustanciación. Porque nuestro Señor en Mateo 26, 26 al verso 28 dijo, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman, este es mi cuerpo. Nosotros creemos que es hasta el momento en que se ingiere, que se convierte en el cuerpo. Coman. Entonces, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beban. Una vez entre a tu organismo, se convierte en la sangre de Cristo. ¿Vio qué diferencia? Beban de ellos todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, para nosotros, literalmente, el pan y el vino se convierten en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo al momento en que lo ingerimos. Por eso es que durante esa ceremonia, en el momento en que se está ministrando la Santa Cena, usted observa como las iglesias, estoy hablando de las iglesias como las nuestras, se convierten en un momento, en un lugar solemne. En ese momento, todos están participando de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no somos caníbales. Amén. Yo lo creo, hermanos, que aquello, que esos elementos se transforman dentro de mí y que el Señor mismo me está dando de su genética en ese momento y nos está haciendo partícipes de la naturaleza de Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, ¿cuántos beneficios vamos viendo? Hasta ahorita solo uno, ¿verdad? Que es que nos hace eternos. El segundo es que nosotros vamos a participar de la naturaleza de nuestro Señor. Si nos estamos comiendo al Señor, nos estamos pareciendo al Señor. Nos estamos volviendo en Él. ¿Y sabe por qué es esto? Porque la iglesia, dentro de la iglesia está la iglesia novia. ¿Cuántos saben eso? Y nosotros nos tenemos que casar con Él. ¿Cuántos se van a casar? Y Él solo se casa con una mujer de su misma especie. Nosotros, en la eternidad, como espíritus, antes de venir a la tierra, ya teníamos existencia y eso lo hemos predicado en otros temas. Pero, no quiere decir que Dios nos haya creado, ¿cómo le dijera yo? Que Dios, Dios se tuvo que retraer para crearnos. Y ahí apareció usted y aparecí yo en algo que hemos dado en llamar el mar de espíritus. Pero tú y yo provenimos del mismo Dios. Y hacia ese Dios vamos de regreso. Amén. Segunda de Pedro 1.4 dice, Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué fue lo que nos sacó de la naturaleza de Dios? La concupiscencia humana. La contaminación, el pecado, eso. Trastocó nuestra genética. Y a través de la Santa Cena y a través de que nosotros hemos sido recibidos dentro del cuerpo de Cristo, estamos regresando a nuestra naturaleza original, que es la misma naturaleza de Dios. Porque en ese verso, usted puede leer que el plan es que participemos de la naturaleza divina. mire qué grande es el plan de salvación, que nosotros tenemos que regresar a la naturaleza divina. Y si tú te estás comiendo al Señor, si tú estás tomando de la sangre del Señor en el vino, representado en el vino, nos estamos pareciendo a Él para poder participar de su naturaleza. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Él es Jesucristo, participó de lo mismo. Eso está en Hebreos 2.14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Pero quiero que note que hijos ya éramos. No dice por cuanto las criaturas participaron de carne y sangre. Dice por cuanto los hijos. Cuando tú entraste a este planeta como espíritu, ya eras hijo. Pero el pecado nos sacó de la naturaleza de Dios y ahora es necesario que a través de la administración del bautismo, en esa muerte y resurrección que se da cuando somos sumergidos en el agua y a través de esta otra ordenanza que también está relacionada con muerte y resurrección, pan que ministra muerte y vino que ministra vida, nosotros volvamos y participemos nuevamente de la naturaleza de nuestro Padre. Eterno. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo y que el Señor lo reprenda. Por eso es que cuando nosotros vemos la destrucción que se dio a través del diluvio en Génesis, notamos que Dios excluye de aquella participación de condenación a un hombre llamado Noé. ¿Por qué? Porque su generación, que cuando tú lo vas a ver al original, esa palabra generación significa su historia, su linaje, dice la Biblia, que era justa. Pero Noé, dice Génesis 6, de los versos 8 al 9, halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones, la historia, el linaje de Noé, varón justo, perfecto en su linaje, perfecto en su historia familiar. De alguna manera, este hombre se había guardado fuera del pecado que estaba contaminando al mundo y por eso fue el único que no se ahogó en el diluvio, junto con su familia. Pero usted sabe que uno de ellos iba contaminado, pero esa es otra historia. Entonces, lo que Dios anda buscando es esa perfección nuevamente y para ello, Él nos dejó la preciosa ceremonia de la Santa Cena. Por eso es que son los días que más se llenan, porque inconscientemente, por aprendizaje o por espíritu, nosotros somos traídos acá para luego volver y retomar la imagen del Hijo. Lucas 22, 17 al 19 nos da a entender que la cena del Señor se tiene que tomar en acción de gracias. El Señor Jesucristo dijo tomando la copa, dijo, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y agradeció. Y agrega, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto, dice, en memoria de mí. Es importante que nosotros tomemos la santa cena en acción de gracias, como un recordatorio de aquel que fue a la cruz para librarnos de la muerte eterna. Que no lo hagamos como un rito, sino que lo hagamos con una conciencia clara de lo que estamos haciendo, puesto que es necesario que nosotros nos examinemos examinemos a nosotros mismos cada vez que nos acercamos a la cena, a la mesa del Señor. Primera de Corintios 11, 27, perdón, 11, 25 al 27, nos da a entender que nosotros podemos hacer esto cuantas veces queramos. Dice, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí es donde nosotros en este relato que está haciendo el apóstol Pablo nos podemos dar cuenta que hay personas que se retraen para no tomar la Santa Cena. Lo cual es un grave error, porque la Santa Cena es un examen que tú te estás haciendo, es un autoexamen. Tú te estás juzgando a ti mismo cuando estás participando de la Santa Cena para que tú no seas condenado con el mundo. Dios te, dígame, qué Dios tan maravilloso tenemos, porque el día que nos llame a cuentas, Él ya nos dio la oportunidad cada vez que tomamos la Santa Cena de volvernos a poner a cuentas con Él. Y con esta memoria que nos andamos echando más vale que sea una vez al mes por lo menos. Es que como la vida se ha vuelto un corre-corre, ¿verdad? Uno ya no sabe si se está levantando o si se está acostando. Uno sale por el corredor en la mañana y que vale que se salude a sí mismo. Uno viene a acostarse y el otro está saliendo a trabajar. Buenos días, buenas noches, le dice el otro. Porque las horas se han acortado, dice la Biblia, que a causa de los escogidos de Dios, los días serán acortados. Y los científicos dicen que estamos viviendo en realidad días de 16 horas. Por eso es que esté, cuando usted dice ya me viene mi cumpleaños otra vez. ¿A qué horas pasó otra vez el año? Porque los días son de 16 horas. ¿Y qué tiempo nos va a dar así de hacer todo lo que hacíamos antes? Entonces, por eso es bueno tomar la Santa Cena de a poco, aunque quiero decirle que la tomamos que los que vienen solo al culto de la mañana, los domingos de Santa Cena la toman 12 veces al año si no se enferman y no faltan por alguna causa. Los que son más prudentes vienen a la reunión de servidores del día sábado anterior, que el primer sábado del mes también se toma aquí la Santa Cena con todos los servidores y la invitación está abierta al público, usted puede venir también. Pues para ellos ya son 24 veces si la toman el domingo y la toman el sábado que en este caso fue ayer y los que la toman en el domingo en la tarde 36 veces al año de los 365 días que tiene el año Dios no nos está pidiendo mucho. pero si es necesario que nosotros nos autoanalicemos y que seamos jueces justos cuando estemos tomando la Santa Cena. ¿Qué proclamamos con la Santa Cena? su muerte ¿por qué? Porque su muerte anuncia vida para el mundo y no lo hagas indignamente. ¿Qué significa esto, hermana? ¿Pero qué hago? Yo estoy en pecado. Por eso es que no la tomo. Pues entonces pida perdón y arrepiéntase. Es que esa es la razón de la Santa Cena. No que usted se la tome como un ritual sino que juiciosamente se autoexamine y en ese momento usted es el fiscal acusador, usted es el acusado y usted es el juez. Y usted mismo se pone en el banquillo de los acusados y presenta cargos en contra de usted mismo. Fíjese que que grande es Dios y que maravilloso que nos permite hacer esto a nosotros para que estemos limpios y sin mancha delante de él. Y ahí estamos. Y entonces el Señor míralo, míralo, y presentamos ahí al que ha estado pecando que somos nosotros mismos y le decimos Señor perdónanos. Pero también el Señor nos dice vete y no peques más porque esto no es juguete por eso dice que hay que tomarla dignamente porque si no tú te haces culpable del cuerpo y de la sangre del Señor y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Aquí estaba leyendo Primera de Corintios 11.25 al 27 Ahorita vámonos al Primera de Corintios 11.28 al 30 Por tanto dice pruébate a ti mismo Hoy es el día del examen ¿Cuántos vinieron preparados para contestarlo? Por tanto examínese dice en el original cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Recuerda el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor lo que está comiendo es un juicio para sí mismo La Santa Cena llevada a cabo como Dios la ordenó para que nosotros nos llevemos delante de Él nos acusemos pidamos perdón y obtengamos arrepentimiento y luego el perdón de Él es una gran bendición pero no es juguete Yo invito a todos los que están aquí que ninguno se vaya a retraer hoy de tomar la Santa Cena por lo que yo estoy diciendo al contrario mi anhelo es que frenes te detengas preguntes por la senda antigua detente pon tu vida delante de Dios examínate es el día del examen pero afortunadamente el maestro eres tú mismo o sea que te sabes las respuestas te llevas te llevas al juicio y puedes presentar tu cargo y decirle Señor si yo soy bien fea yo así le digo usted yo no sé cómo le dice pero yo le digo ay Señor que fea soy perdóname y arrepintámonos el que come y bebe indignamente sin discernir entonces la Santa Cena hay que discernirla y ese discernir que es es examinarte a ti mismo si pues dice el verso 31 hacemos esto y nos examinamos a nosotros mismos entonces ya fuiste a juicio ya no tienes que ser juzgado ya vio el beneficio si tú vas y te juzgas a ti mismo en la Santa Cena ya fuiste a juicio no seremos juzgados verso 31 pero eso sí esto es lo que yo entiendo corríjame usted si me equivoco si eres juzgado también vas a ser dice castigado por el Señor pero todo para que no seas condenado con el mundo es decir que ese día que va uno ahí bueno que uno no es el juez el juez es Dios ¿verdad hermanos? yo les había dicho que uno se convierte en juez también pero no uno es acusador y reo y abogado defensor pero el juez es Dios y estando delante delante ahí del Señor él es el que va a decidir la pena por esa por esa falta que tú estás presentando pero la ventaja de ello porque aunque viniera una reprimenda de parte de Dios tú vas a tener atenuantes por haber presentado tu causa porque sabe usted que los jueces pueden tener agravantes contra uno o atenuantes agravante es cuando ellos agravan valga la redundancia el castigo la pena y atenuante cuando la disminuí entonces siendo que tú no fuiste sorprendido en alguna falta sino que tú mismo te has presentado delante de Dios en juicio entonces el castigo va a ser de acuerdo a que tú cediste ¿me estoy dando a entender pueblo? ¿sí? entonces tú vas y le dices señor yo mentí perdóname te pido perdón señor mira si hice mal padre cuando sentía estaba mintiendo mira perdóname papito no me lo tomes en cuenta y va a haber va a haber cargos que no van a tener castigo y otros que sí por lo que yo miro aquí dice somos castigados por el señor pero mira hermanos si eso me me aleja de la gran tribulación y del castigo eterno del fuego eterno a mí me parece poca cosa así que hermanos míos cuando os reunís a comer dice esperaos unos a otros yo quiero salir aprobada este día y ustedes bendita sea la ceremonia de la santa cena que nos permite estarnos poniendo a cuentas constantemente con el señor para que nosotros no vayamos a condena junto con los del mundo cuántos dicen gloria a dios por eso bendita sea la ceremonia de santa cena que mientras yo esté viva todavía hay una esperanza de ponerme a cuentas con dios de limpiar mis vestiduras cuántos beneficios llevamos con este cuatro cuáles son nos hace eternos la santa cena nos permite ser parte de su naturaleza nos evita la condenación y nos presenta delante de dios con vestiduras blancas si no hubiera si no hubiera santa cena cada cuánto nosotros iríamos delante de dios a decirle las cosas hermanos anda dice come tu pan con gozo y bebe tu vino eclesiastes 9 de los versos 7 al 8 con alegre corazón porque tus obras ya son aceptables a dios está hablando del pan y el vino y como resultado en todo tiempo serán blancas tus vestiduras y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza que significa el aceite en la biblia la unción de quien del espíritu santo usted sabe que cuando nosotros pecamos contristamos al espíritu santo pero cuando tú vas y participas de la santa cena y te pones a cuentas con dios ese aceite va a estar siempre sobre tu cabeza no solo vas a tener vestiduras blancas sino que tu lámpara va a tener aceite ¿cuántos dicen gloria a dios? porque tú vas a estar agradando a dios dios sabe que nosotros fallamos y fallar pecar en la biblia significa fallar en el blanco o sea dios sabe que nosotros somos pecadores dios ama al pecador lo que abomina es el pecado el ya lo sabe pero nos está dando esta salida para que nos pongamos a cuentas otra vez con el para que esto nos permita participar de la resurrección para que tengamos vestiduras blancas para que nuestra copa esté rebosando de aceite nuestra lámpara brille ¿cómo vas a comerte hoy el pan? con gozo come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre con razón porque tus obras ya son aceptables adiós y guarda tus vestiduras porque aquí no se trata de que el que peca y ora empata dios espera que nosotros seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto eso es la descripción de un claro oscuro que empezó siendo negro y se fue transformando hasta que fue claro así éramos veníamos de un mundo de tinieblas y Dios nos rescató de ahí porque somos sus hijos aún antes de salir del pueblo de Israel de Egipto ya eran hijos de Dios si tú saliste del mundo si Egipto significa el mundo si tú saliste del mundo si tú saliste de Egipto es porque tú ya eras hijo por eso es que los de afuera piensan que estamos locos pero lo que no saben es que nosotros veníamos preordenados para esta salvación predestinados para esta salvación y así encajamos pero ahora es tiempo de que empecemos a transitar ese claro oscuro y vayamos de oscuridad a luz Dios entiende que hay oscuridad en nosotros pero es necesario que nosotros nos vayamos transformando mire como el pan y el vino traen revelación a tu vida mire como el pan y el vino abren nuestros ojos espirituales Lucas 24 30 y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y se los dio entonces les fueron abiertos los ojos ¿cuántos quieren que los ojos les sean abiertos? y lo reconocieron al Señor más él él ya estaba resucitado más él se les desapareció de la vista y se decían unos a otros no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras ¿cuántos quieren que sus ojos espirituales se abran realmente que podamos ver mire la revelación es tan importante para llevar la vida cristiana porque a veces estamos dando golpes al aire y no sabemos contra qué estamos peleando a veces estamos peleando con la pareja a veces estamos peleando con un hijo a veces estamos peleando con un padre con el jefe y no sabemos que con el que estamos peleando en realidad es con el enemigo pero la revelación es tan importante la revelación es importante cuando tienes pecados ancestrales que vienes arrastrando y tú no sabes por qué no sales de ese problema pero el Señor puede abrir tus ojos a través de una santa cena y mostrarte contra qué estás peleando para que tu golpe sea certero y tú sabes cuál es ese golpe pedir perdón expresamente por eso que te está molestando y se pueda deshacer lo que te ha estado angustiando lo que te ha estado abofeteando Señor abre nuestros ojos a través de la administración de la santa cena hoy queremos ver más allá de lo que se ve con los ojos naturales queremos ver el ámbito espiritual queremos ver cómo son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros y ese es el pan pero el vino también sus ojos dice Génesis 49 12 estaban brillantes por el vino y sus dientes blancos por la leche que es lo que brilla lo que brilla es la luz esos ojos estaban llenos de luz la Biblia habla de ojos que miran las cosas desde el lado positivo que son como una lámpara y ojos que miran las cosas desde el lado negativo y la Biblia le llama ojo maligno Lucas 11 34 35 la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno la santa cena hace bueno tu ojo la santa cena hace que tus ojos brillen que estén llenos de luz y un ojo que está lleno de luz es el reflejo de un cuerpo completo lleno de luz eso es lo que dice ese verso cuando tu ojo es bueno en la RBA dice cuando tu ojo está sano cuando tú tienes una perspectiva real de las cosas tienes un ojo sano también tu cuerpo está lleno de luz eres un ser de luz el plan de salvación es que nos volvamos seres de luz al final que terminemos de atravesar ese claro oscuro que yo le venía contando pero cuando tu ojo es malo maligno también tu cuerpo está oscuro está en tinieblas mira pues dijo Jesús no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas ¿cuántos quieren esa revelación? yo te pido Señor que a través de la administración del vino hoy nuestros ojos cobren nuevo brillo y nueva vida ¿cuántos quieren eso? vamos a ir para adelante entonces queremos pan que abre los ojos y queremos vino que abre los ojos otra bendición de tomar la santa cena es que nos bendice y nos protege en Génesis 14 de los versos 17 al 23 vemos la historia de Melquisedec cuando se encontró con Abraham dice la narrativa bíblica que cuando volvía de la derrota de Kedorloamer este Abraham y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey y aquí sucede algo curioso porque se interrumpe la narrativa él iba en el camino y se le apareció Kedorloamer inmediatamente aparece otro personaje es como si se hubiera metido en otra dimensión porque este hombre aparece nuevamente este Kedorloamer se quedó en pausa y aparece nuevamente en el versículo 21 porque Dios salió al encuentro de Abraham y le dijo vení vení vas a comprometer todo tomemos santa cena entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo que es figura de Cristo sacó pan y vino yo le pregunto a usted aquí había sido inmolado el Cordero este es Génesis es el primer libro de la Biblia ya había venido Cristo y había ido a la cruz pero la Biblia dice en Apocalipsis 13 a 18 que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo porque el plan de redención en Cristo estaba profetizado desde antes recuérdese que Dios no mira las cosas como las vemos nosotros pasado presente y futuro él mira todo simultáneamente y yo le he puesto el ejemplo que es como una persona que está subida en un edificio viendo un desfile y puede ver todos los bloques del desfile al mismo tiempo puede ver las batonistas puede ver la banda y puede ver los caballos que vienen marchando mira las tres estaciones al mismo tiempo y cuando el Señor fundó el mundo como él no está metido en el tiempo cronos como nosotros él está metido en el tiempo eterno él podía ver ya a su hijo en la cruz del Calvario por eso dice la Biblia en Apocalipsis 13 a 18 que el Cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo el plan ya estaba hecho el plan de rescate por nosotros ya estaba hecho y por eso es que había pan y vino en Génesis ahora yo le pregunto otra pregunta la ley de Moisés ya existía en Génesis 14 17 al 23 el pueblo de Israel todavía no había sido fundado ups ahí estamos la ley de Moisés entra en vigencia cuando el pueblo de Israel se convierte en nación mientras ellos iban transitando por el desierto a la conquista de Canaán o sea que esto fue antes de la ley todo lo que pasó antes de la ley son principios eternos quiere decir que la Santa Cena es un principio eterno ¿por qué? porque en la eternidad ya había sido sacrificado el Cordero ¿cuánto más nosotros tenemos que participar de esta Santa Cena con este conocimiento? entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le ministró a Abraham la Santa Cena y le bendijo diciendo por eso te digo que la Santa Cena te bendice y te protege porque si usted se recuerda lo que yo le acabo de explicar hace un momento este era un paréntesis de tiempo dejaran a que lo amara en pausa en lo que él tuvo esta revelación con Melquisedec para ahí le dijo a Abraham y tuvo esta visión esta revelación este encuentro le ministró pan y vino no solo eso también le entregó los diezmos de todo porque el diezmo también es un principio eterno y eso está en el versículo 20 voy a regresar uno y lo bendijo la Santa Cena es una gran bendición para ti ¿cuántos de aquí están luchando con maldiciones que traen ancestralmente pero que se van quebrantando y que se van rompiendo en cada Santa Cena ¿tienes tu fe para creer eso? que hay cadenas que nuestros familiares han venido arrastrando de generación en generación pero que cuando tomamos la Santa Cena y es transformada nuestra genética podemos salir de eso y cambiar nuestro entorno aunque se nos aparezca el rey de Sodoma porque el rey de Sodoma este que Dorloamer es figura del diablo ¿qué era lo que estaba pasando en esta escena bíblica? Abraham estaba a punto de ser probado por Satanás y antes de eso se le apareció el Señor le ministró pan y vino le recibió los diezmos y le dijo ahora si estás preparado ahorita miremos como sale de este escenario Abraham y se encuentra nuevamente con Kedorloamer entonces vino Kedorloamer en el verso 21 y le dijo vení para acá Abraham hagamos una cosa dame las almas y te quedas para ti los bienes materiales Satanás no está interesado en el dinero el botín es el alma el botín son los humanos pero como el otro ya había tomado Santa Cena ya venía vacunado como ya había diezmado y está relacionado con dinero y vienes él venía inmune a la tentación que el rey de Sodoma estaba poniendo enfrente de él y le contestó he alzado mi mano a Jehová el Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra ¿cuántos han alzado su mano aquí? al Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo Satanás y que el Señor te reprenda para que después tú no digas Satanás yo enriquecí a Abraham no nuestros beneficios y nuestra comodidad proviene de Dios que lo puso en nuestra mano para bendecirnos ¿cuándo alzó la mano? ¿cuándo tomó la Santa Cena? hoy que entremos a la Santa Cena nos van a meter a otra atmósfera oiga bien lo que le estoy diciendo se va a abrir un portal esa solemnidad que hay en tu corazón en ese momento y esa presencia de Dios nos va a tocar hoy y vas a alzar la mano cuando te estés tomando tu copa porque ¿qué es lo que hacemos? levantamos la copa vamos a alzar la mano y vamos a comprometernos una vez más con el que es nuestro dueño porque la Biblia dice que él nos compró por precio de sangre y nos vamos a entregar voluntariamente a él nuevamente y que el enemigo no pueda tocarnos esto se ha repetido vamos a ver sí es la misma bueno en lo que mis hermanos pasan con los elementos estoy terminando un buen tiempo para que podamos entrar en esa atmósfera que le digo y como somos bastantes hoy yo voy a ir repasando contigo lo que hemos hablado para que usted sabe que el maestro repite para que quede claro Pablo decía que a él no le era cargoso volver a repetir las mismas cosas y que para nosotros eran seguras así es que es bueno la repetición es buena y estas palabras repetirás a tus hijos dijo el señor a los israelitas entonces aquí está yo sé que aquí no están todos los beneficios de la santa cena por eso no le quise poner al tema los beneficios de la santa cena y ser absoluta le tendría que haber puesto al tema algunos de los beneficios de la santa cena pero estos son los que vimos hoy mis hermanos pueden pasar con los elementos de una vez sin pena vamos a empezar ya la administración de la santa cena me interesa que hoy sea teoría y práctica ¿cuántos están emocionados de ir hoy al juicio al examen conociendo todos sus beneficios conociendo que nos va a traer vida eterna hoy el señor nos va a revestir de vida eterna hoy el señor nos va a volver parte de su naturaleza un poquito más como cada vez que tomamos santa cena hoy el señor nos está recalcando que no vamos a ser condenados con el mundo ¿cuántos quieren estrenar hoy vestidoras blancas? vamos a ir delante del señor y como lo hacemos todas las veces te quiero pedir que te pongas en pie y que cuando tengas los elementos el pan y el vino tomes tu lugar nuevamente como señala a los hermanos que están sirviendo la santa cena que tú ya ya estás atendido el señor hoy nos va a bendecir mucho a través de esta santa cena a partir de hoy vamos a ver con ojos distintos esta ceremonia sagrada que hacemos empiece usted ahí en su lugar y mírese con los ojos que tiene por dentro porque la biblia dice tenemos ojos por dentro en los seres vivientes ¿cuántos seres vivientes hay aquí? tenemos ojos por dentro empiece a verse empiece a ser revelado lo que usted va a poner delante de Dios hoy lo que usted va a ceder a Dios hoy padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas a memoria de mis hermanos y hermanas que estamos reunidos hoy aquí aquello que tú quieres que ellos limpien de su genética hoy sea ancestral o lo hayan hecho ellos de su propia cuenta muéstrales revelate a ellos a cada uno ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús concédenos que esta santa cena catapulte nuestra vida al siguiente nivel y nos haga partícipes de tu naturaleza anhelamos participar de tu naturaleza queremos Señor participar de las bodas del Cordero con la misma naturaleza tuya medita ahí dentro de tu corazón si has pecado si has fallado a Dios si has transgredido si hay iniquidad trae arrepentimiento hoy sé honesto con Dios porque Él de todas formas ya lo sabe todo nada se oculta a sus ojos sólo Él espera que tú reconozcas reconoce hoy reconoce 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 vengo quitando el velo que cubre lo que no miras ahora en el nombre de Jesús vengo quitando el velo para que puedas ser honesto con Dios ahora preséntate delante de Él esta es una oportunidad de oro que Dios te está dando es como una amnistía que Él está poniendo delante de ti Padre te pido en el nombre de Jesús que no comamos ni bebamos juicio con esta administración trae tu bendición y trae tu protección a través de esta administración Señor te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo trae vestiduras blancas atuendos distintos venimos despojándonos de las vestiduras de pecado de iniquidad y de transgresión hoy en el nombre de Jesús y ponemos nuestra vida llanamente delante de ti como es estamos arrepentidos Señor por favor no tomes en cuenta estas faltas que estamos presentando hoy delante de ti no quiero ser condenado con los del mundo gracias por esta santa cena tómala en acción de gracias dile Señor gracias gracias papito gracias porque hoy vas a poner aceite en mi lámpara vas a darme vestiduras blancas se abra tu entendimiento ahora se abra tu entendimiento ahora en el nombre de Jesús de que es lo que Él está pidiendo que le rindas medita medita en tu corazón porque hoy que tú comas de ese pan se te van a abrir los ojos hoy que tú tomes de esa copa tus ojos van a brillar como la luz anda come tu pan vamos a yo creo que ya todos estamos si Gerardito todos bueno y aconteció que estando sentado Jesús a la mesa con los discípulos tomó el pan toma su pan este ya está bendecido y se los dio vamos a ir al que estoy buscando espéreme un segundo aquí está aquí está y mientras comían tomó el pan el Señor lo bendijo lo partió y les dijo recuérdese una vez usted lo ingiera se convierte se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tomad dijo el Señor y comed coma con confianza gracias Señor por tu cuerpo que por nosotros fue entregado así mismo el Señor tomó la copa levante su copa como le dijo el Señor a ellos ese día levanten su copa esta les dijo es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados el la ceremonia estaría inconclusa si solo comemos el pan porque el pan representa solamente la muerte pero no podemos quedarnos en ese estadio tenemos que resucitar así es que hoy en el nombre de Jesús venimos levantando la copa en acción de gracias Señor y venimos tomando de ella con confianza tome de la copa del nuevo pacto dale gracias con esta canción gracias